La Trodectus es un género de araña a la neomorfa, perteneciente a la familia Terididiae, que contiene 32 especies reconocidas. Esta araña es más comúnmente reconocida como la viuda negra. Nombre que viene por el mito sobre su comportamiento al aparearse. El cortejo empieza cuando el macho sale en busca de la hembra receptiva. Al aproximarse a la telaraña de la hembra, el macho espera a por una señal indicadora de su disposición. La hembra interesada en aparearse permanece quieta, permitiéndole al macho inseminarla. Se cree que después de la inseminación, la hembra mata al macho y se alimenta con su cuerpo. De ahí el origen del nombre de la araña viuda negra. Se ha reportado que el veneno de la araña viuda negra es 15 veces más fuerte que el de la serpiente de Cascabel. El veneno de la viuda negra es neurotóxico y causa síntomas sistemáticos. Incluso puede llegar a provocar la necrosis local. Ahora, Coyote Peterson realizará el reto de la viuda negra, que consiste en dejar a esta araña moverse por sus brazos libremente. Si esta araña siente la más mínima amenaza, picará a Coyote y éste experimentará el dolor terriblemente intenso de su veneno. Yo soy Coyote Peterson, y voy a hacer el reto de la viuda negra, que es el reto de la viuda negra. ¿Estás listo? ¡Vamos! 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 es solo un warning, y no están injectando mucho como se puede en un prey item. Ellos no quieren matar a la humana, simplemente quieren matar a la humana para que puedan finalmente salir. ¿Vale? ¿Vale? Se está tangiendo mi armado con la web. Es casi invisible a la eye, pero puedo sentirla, todo sobre mí, tangiendo me up. Me hace un poco nervioso. Estoy cubriendo en la web de espada. Déjame ponerla de nuevo en la espada. ¡Oh, oh, oh! Eso es peligroso. Lo hacía ahí. Voy a ponerla en la espada. Tengo que ponerle algo de la espada. Ahí está. Se dice que la viuda negra se come al macho después de aparearse, pero en una investigación en la Universidad de Hamburgo de Alemania, se sugiere que esta estrategia de sacrificio se ha desarrollado para promover las probabilidades de supervivencia de las crías. Sin embargo, contrariamente a la creencia popular, las hembras de algunas especies rara vez comen a sus parejas después de aparearse. Y gran parte de la evidencia documentada de canibalismo de pareja ha tenido lugar en jaulas de laboratorio donde los machos no podían escapar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!